La muerte, esa palabra que todos tememos y esa etapa que a muchos nos aterra. Hablar de la muerte sigue siendo un tema tabú. Creemos que la muerte es el peor momento de nuestras vidas, que ahí es cuando todo termina. Para muchos creyentes, el día de nuestra muerte estaremos junto a Dios y para otros solo es el fin. Debido a mis 28 años de vida, siendo creyente y experimentando sobre la muerte, puedo aclarar que la muerte no es el final, sino una posible trascendencia a otro mundo. El mundo que sigue siendo humano, el mundo que los vivos no pueden ver a simple vista. Se habla de almas vagando entre nosotros, almas en pena o incluso almas buscando solucionar lo que en vida dejaron. Créeme cuando te digo que los cementerios siempre han sido y serán la belleza de la muerte, donde descansamos eternamente y donde dejamos todo lo que en vida tuvimos. El dinero, el amor, la familia, amigos y muchas más cosas que cada uno obtuvo. A continuación te mostraré el lugar que a muchos les aterra. Un lugar donde puedo sentirme identificado por mi profesión. Esa profesión, la cual me hizo ser mejor persona y lo más increíble, me hizo no temer a la muerte. Porque en este lugar es donde a la muerte la convertimos en belleza. Para poder ayudar a esos seres queridos a poder despedirse en las mejores condiciones. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me encuentro en un cementerio municipal aquí de un pueblo de Valencia, el cual adquiere una funeraria abandonada. Esta funeraria es muy fácil acceder, ya que no tiene puerta ni ventanas, ya que los vándalos han hecho de las suyas. Debido a mi profesión, muchos de vosotros ya sabéis que soy funerario, os puedo ir ubicando un poco para qué servía cada sala o para qué servía algunos rincones de esta funeraria. Tengo que decir que los vándalos han hecho de las suyas, entonces no queda mucho. Solo he venido una vez y fue de noche, entonces no sé lo que me puedo encontrar ahora, ya que hace medio año que no vengo y sinceramente, pues, vamos a ver qué nos podemos encontrar. Tengo que decir que muchos investigadores de lo paranormal han venido aquí a hacer alguna investigación y han podido captar alguna psicofonía, incluso alguna sombra. De esta funeraria nos puedo dar mucha información, una por privacidad y dos porque tampoco tengo mucha. Lo único que sé es que esta funeraria cerró hace unos 10 años. Si me equivoco, por favor, dejadlo en la cajita de comentarios. Y si algún explorador urbano o algún investigador paranormal sabe algo de esta funeraria, pues si me lo quiere dejar a través de mis redes sociales, a través de privado o incluso en la cajita de comentarios, sois libres. Si en algún momento sabéis dónde nos encontramos, muchos de vosotros lo sabréis, por favor, intentad no dar esas informaciones porque estos lugares es una lástima que vengan a destrozarlo. Y otra cosa, si alguien de este pueblo me está viendo, tengo que decir que yo, en mi profesión, yo trabajaba en un tanatorio. Y teníamos otro tanatorio velatorio donde era para la gente con pocos recursos. Tengo que decir que si esta funeraria se utilizara para la gente que no tiene recursos, iría las cosas un poco mejor, ya que parece ser que aquí en el país parece ser que nos sobra el dinero y vamos abandonando los lugares, pero así como el que no quiere la cosa, ¿vale? Estos lugares se pueden utilizar para gente sin recursos o incluso para hacer otra cosa. Pero tener puertas abiertas de una funeraria al paso de toda la gente, una es una entrada perfecta para los yonkis, es una entrada perfecta para los vándalos y es una entrada perfecta para hacer cualquier burrada. De todas maneras, nos vamos a adentrar dentro, vamos a ver lo que nos podemos encontrar y nada, y disfrutar del vídeo. Vamos para allá. Esta es la entrada funeraria, está muy, muy, muy destrozado. Aquí tenemos un banco y aquí tenemos un segundo al baño. Ya ves esto cómo está. Hoy es un día que se hace fresquito, pero hace mucho aire. ¿Qué estás haciendo aquí? Mirad lo que tenemos aquí. Esto está destrozado, mirad. La última vez que vine, esto era una puerta, una puerta que se abre así, como la que estáis viendo aquí a la derecha en pantalla. ¿Qué tío? ¿Veis? Mirad, gente, esto no te digo yo. Los lugares así fáciles de acceder y que los puedes ver en seguida, es muy fácil acceder y destrozar las cosas. Y estos sitios es una pena y además el Ayuntamiento del Pueblo tendría que tomar medidas al respecto. Porque nosotros venimos aquí a grabar y a explorar y lo que nos encontramos son estas desgarras. Vale, pues estas cámaras frigoríficas, ¿vale? Se utilizaban, pues, lógicamente para guardar los cuerpos. Imagino que la entrada, ¿vale? Mirad, otro aquí. La entrada era esta, ¿vale? No cabe duda. Por ahí entraban los furgones, por los coches y pasaban al difunto por aquí detrás, ¿vale? Entraban por la puerta, que se abría así, ¿vale? Y pasaban los cuerpos aquí. Aquí solo cabían los cuerpos. Para los que nunca habéis visto una cámara frigorífica en funcionamiento, aquí encima, ¿vale? En estos hierros va una plancha, una plancha de metal, ¿vale? Una plancha de metal, una plancha de cero inoxidable, que tú deslizabas, ¿de acuerdo? No caía ni nada. Y tú con la camilla o el elevador, ¿vale? Normalmente para estas cámaras utilizan el elevador, pues pasabas el cuerpo y luego otra vez lo metías dentro. Aquí la puerta, en esta no está, pero de normal se ponía una etiqueta aquí del difunto, la fecha de defunción y la fecha de salida del cuerpo. Vamos a adentrarnos a la sala donde más llamaban los cuerpos, ¿de acuerdo? Mucha gente dice que aquí realizaban autopsias y no. Las autopsias siempre se han realizado en los hospitales o en medicina legal. Por ejemplo, aquí en Valencia las autopsias se hacen en medicina legal y hay algún caso en las que se hace en un hospital. Lo mejor de todo, lo mejor de todo, es que es súper surrealista que la mesa donde más llamaban los cuerpos aún está intacta. ¿Hace otra manera? Voy a cerrar esta puerta. Y diréis, ¿por qué quieres cerrar la puerta? Porque justamente ahí enfrente están pasando todos los que van al cementerio. Antes de entrar aquí, ven. Ahí volvemos a encontrar una sala velatoria, ¿vale? Esta sala velatoria se ponía en cuerpo antiguamente, ¿vale? No funciona como ahora. Antiguamente se velaban en casa, pero también los velaban en las funerarias y muchas de las veces no se utilizaba cámaras frigoríficas como se utilizan ahora. Estas cámaras frigoríficas están de 0 a 4 grados para mantener el cuerpo fresco, ¿vale? Para que no avance tan rápida la descomposición ni coja colores desagradables delante de la familia. Aquí se ponía el cuerpo. Aquí encontramos los baños públicos. Y bueno, mirad cómo está todo. Esto es la entrada. ¿Vale? Aquí se encontraba, por así decirlo, la recepción. Aquí los baños públicos también. La verdad que es pequeña, pero antiguamente tendría que ser bastante intensa. Y aquí es donde acabamos de estar. Y aquí es donde entraban a los difuntos. Pero bueno, se puede ver perfectamente. Aquí estaba un pequeñito parking donde guardaban los furgones y los coches fúnebres. Y ya está. Luego entraban por aquí. Pasaban todo recto. ¿Vale? Había una puerta como esta. ¿Vale? Que empujabas con la camilla. Y entrabas. Y dejabas el cuerpo. Vale, pues nos vamos a adentrar al corazón de esta funeraria. No esperéis ver gran cosa. Ya habéis visto cómo está todo esto. En esta sala se realizaban los embasamamientos, la conservación del cuerpo. Así que vamos a ver. Pues como podéis ver, no hay gran cosa. Vale, pues me pasó unas fotos. Los cuales aún estaban los productos químicos que se utilizaban para embasamar. Alguna documentación, muebles, sillas, etc. Mirad ahora cómo está todo. Está en los 10 segundos. Vamos a ir paso por paso. Aquí se encontraba una mesa de preparación. ¿De acuerdo? Era una mesa de preparación donde guardaban todos los productos químicos. Y aquí los productos químicos más delicados. Y donde apuntaban, pues, aquí había una mesa. Y apuntaban, pues, la información de cada defunto. Esta mesa está ondulada hacia abajo. Ondulada, no. Inclinada. A ver, sí, estaba inclinada hacia abajo. Y aquí se puede encontrar un tubo. Esa tubería iba aquí. ¿Vale? Y eso, ahora mismo no sé explicar dónde, pero da fuera. Es para los líquidos, los fluidos de nuestro cuerpo, la sangre, todo. Y va por ahí, por eso está inclinado, hacia abajo. Y va ahí, y va a una pequeña bomba donde eso luego, pues, se limpia y se recicla. Se recicla en el sentido de que se lleva a un sitio especial para destruirlos. ¿Vale? No penséis que esto va directamente a las tuberías de agua y al mar y nada de eso. ¿Vale? Que hay muchos comentarios que yo he leído que dicen que si la sangre y todo eso que utilizan para embalsamar, los productos que utilizan para embalsamar y tal, van a usar el mar. Mentira. No lo creáis. ¿Vale? Aquí tenéis sobresalido un poquito para poner, pues, algún producto y tal. ¿Vale? Aquí se puñan el cuerpo. Os voy a explicar así resumidamente cómo se embalsama. ¿De acuerdo? El difunto lleva, se desviste y se limpia. Aquí imagino que habría alguna manguera o que tenía alguna mantinita aquí. Se limpia, ¿vale? Una vez esté el cuerpo desinfectado, se utiliza, por así decirlo, una manguera, ¿vale? Que va unida a una bomba donde están los productos químicos, uno de ellos el formol, ¿de acuerdo? Con una aguja de entre dos y tres palmos. Se metía en la fuma del ombligo, se metía, se removía, se masajeaba para ir sacando fluidos mientras se metía el producto químico, que es el formol. A día de hoy también utilizan otros productos y así conservaban el cuerpo. Luego se procedía a el acondicionamiento del difunto, que es, pues, la preparación como el vestirlo, el maquillarlo si es necesario y hacer unos pequeños retorios. ¿De acuerdo? Yo tengo que decir, a mí me encanta mi profesión. Yo, muchos de vosotros, entre dos mundos, empezó así, compartiendo el tema funerario. Aprovecho este vídeo para deciros que si queréis seguir viendo contenido del sector funerario, para que aprendáis, para saber cómo poder iniciarse en el sector funerario, hacérmelo saber en los comentarios, porque, la verdad, me gustaría subir algún vídeo a mi cuenta de TikTok, que la tenéis en la descripción del vídeo. Y es por ello que Entre dos mundos tiene este nombre. Empecé con el sector funerario y metí mi hobby, que es la exploración urbana y la investigación paranormal. Entonces, unificarlo, salió ese nombre que es Entre dos mundos. Voy a repetir que muchas gracias por vuestro apoyo y, sinceramente, un poco más se puede ver de aquí, porque ya habéis visto que es todo muy pequeño. Si encuentro algo de información, seguramente ya os la haya hecho saber en el vídeo. Pero bueno, ya que es algo pequeño, vamos a visitar el cementerio que tenemos al lado. Vamos a sacar tomas, vamos a sacar fotos, que las podéis encontrar en mi Instagram, de descripción en el vídeo también. Y a ver si podemos sacar algo interesante, para que te informe. Bueno, pues, gente, aquí es el día de hoy y, como siempre os digo, como siempre os digo, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!